Ni siquiera hace tanto frío aquí No es igual que en las películas aquí No están todos los que yo quisiera aquí Pero algo me dice que tú estás aquí Y quizás eso es lo que quisiste decir Cuando tú dejaste el cielo al venir Ya no hay nadie que esté solo en su vivir Eres Emmanuel, el Dios que está aquí Estás aquí Junto a mí Estás aquí Y eso es suficiente para mí Y que ese día Que mi vida solo se traté de ti El bullicio de mil compras sin parar Y comida hasta que ya no puedo más Todo intenta tu destello opacar Pero con un dedo al sol no taparán Aunque quieran que se trate de algo más Solo tú eres dueño de la Navidad Sigue siendo el Dios que invade lo normal Ven y danos paz Príncipe de paz Oh, ven y danos paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Y estoy aquí Príncipe de paz Junto a ti Junto a ti Y que ese día Y que ese día Y que mi vida solo se traté de ti Y que ese día Y que ese día Y que ese día Que mi vida solo se traté de ti Y que ese día Y que ese día La noche 區 Y Y Gracias por ver el video